¡Oh Señor! ¡Oh Señor, ¿qué piensas si se a este Natal hago un buen árbol dentro mi corazón y me atraco en vez de regalar todos mis amigos, mis amigos lontanos y vecinos, aquellos nuevos, aquellos antiguos, aquellos que veo todos los días y aquellos que veo de tarde, aquellos que recuerdo siempre y aquellos que a veces restan dimenticados, aquellos constantes y aquellos que entran todos los días, aquellos de las horas difíciles y de las horas que sufren. ¡Ore de alegría! Un árbol de rama muy grande porque nuevos, nuevos, venidos por todo el mundo, se unís con un árbol con un ombra muy agradable porque nuestra amicizia sea un momento de respuesta durante las horas de la vida. ¡Caro Papo Natale! ¡Questano no son stata brava in certi momenti, quindi ti chiedo scusa e vorrei solo un desiderio! ¡Vorrei aiutare i bimbi poveri e quelli che hanno delle malattie, que questano festeggeranno a Natale da soli! De dare alcuni regali e soprattutto che stiano dando, che stiano bene in salute! ¡Voy, voy, voy, per Natale la casa più bella, che leggo city, dare ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos por los regales Gracias a todos por los regales Gracias a todos por los regales Gracias a todos por los regales